Mi amor, ahora vienen unos compañeros a terminar este trabajo con mi egoística. ¿Y qué tal son tus compañeros? Tienen un superfusión. ¿Segura? Sí. ¡Ya voy! ¡Hola! ¿Y quién le deja a Dios? ¿Y la esposa le abrió? Amor, le llaman a mis amigos. ¿En serio? Sí. Amor, listo, listo. Amor, ya le envidiste algo ya. No, no, la verdad es que ha sido... Amor, ya voy a jugarlo hasta que no haya la nevera. Amiga, te tapé el baño, pero no funciona, ¿no? ¿Sí? Bebe, ¿tú qué haces ahí? Mi padre, para darle al compañero que vino. Ay, así, ya, ya. Ay, así, ya, 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 ya. Que se gusta, ya, ya. Viene de la arenosa, ya, 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 ya.